Vicky Sevilla es una joven cocinera que con 25 años decidió abrir su primer restaurante, Arrels, en Sagunto. Son unas antiguas caballerizas del siglo XVI, tiene tres arcos originales de la época, es un sitio lleno de historia, tuve mucha suerte de poder llegar aquí y la verdad es que es un auténtico placer poder trabajar aquí. Arrels es el proyecto más personal de Vicky, es un sueño hecho realidad y surgió por el empuje de su mujer. Es la que creyó en el proyecto y nace desde la ilusión. Nosotros hacemos una cocina muy humilde, sí que es verdad que a mí me gusta decir que hacemos cocina de raíces en libertad, intentamos aprovechar al máximo el territorio pero no me quiero anclar 100%, quiero cocinar en libertad y si un día me apetece hacer un curry, hacer un curry aunque sea con toques valencianos, aunque en vez de yufo utilice un cítrico del huerto de mi padre. Esa es un poco la idea que tenemos, utilizamos mucha huerta, mucha cuchara, todos los pases creo que llevan cuchara, menos el de la carne, que solo tenemos un plato de carne, intentamos también ser un poco sostenibles en ese tema, intentar utilizar mucho producto de huerta, del mar Mediterráneo y bueno, es un poco nuestra filosofía. Los alimentos de España que destaco en la zona de Sagunto son los cítricos, estamos rodeados de cítricos, somos una zona muy importante en la comunidad valenciana y creo que es lo más representativo de aquí de Sagunto y del Camp de Morvedre. Bueno, cuando nos enteramos del premio del Sol Repsol, fue un momento chulo, estaba con todo el equipo, nos llamaron y estábamos haciendo un briefing, fue un momento bonito porque también es un premio, un reconocimiento para ellos y la gala estuvo fantástica después de toda esta pandemia, reencontrarte con todos los compañeros, ver a gente que admiras a tu lado, pues bueno, fue un momento mágico la verdad. La gastronomía la veo de una manera sostenible, como todo, creo que tenemos que dar un cambio, tanto en cocina, en gastronomía y en muchos otros sectores para ayudar al planeta porque nos lo estamos cargando y somos un sector importante que creo que puede ayudar mucho. Gracias. 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 Gracias.